Mi nombre es Victoria, yo hablo la lengua aymara, yo trabajo en un sitio que se llama Global Voices Aymarata, me dedico a la edición y traducción, hacemos noticias de todo el mundo, Global Voices es una comunidad de blogueros, traductores que están en todo el mundo, que están trabajando, haciendo noticias en diferentes idiomas, en italiano, francés, inglés, portugués, en otros, y dentro de ello está Global Voices Aymarata.